Buenas, buenos días, vengan todos, empezamos con la clase de Digital Training, acá, que vamos a hacer algo muy simple, por favor, quiero que empiece a atrotar acá, eso, solo empiece a atrotar acá, cuatro, tres, dos, uno, manténgase acá, separe, separe sus piernas al ancho de sus cadenas siempre, y haga solo esto. Tres, dos, dos, una, ok, ahora, tu brazo, separe mis piernas, si tiene su mochila, colóquese ya, la mochila, acuérdense que la tiene, y hacemos todo lo que es solo acá, solo es cuatro, baje, y suba, acá, lo mismo, baje a noventa grados, baje lo que usted más pueda, que sienta ese trabajo a los puestos, eso, manténgalo, bajo y suba, eso es, dos, cuatro, tres, dos, una, ok, ahora solo su pierna derecha, el héroe su pierna derecha hacia arriba más fuera, solo su derecha, que se va bien acá, eso, vamos, derecha arriba, dos, ocho, tres, dos, una, ok, ahora, dos, tres, dos, 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 tres, tres, OSHA, Más arriba o mejor. Cuatro. Tres. Dos. Otra vez sentadillas, chicos. Baje y suba. Bien, eso es. Muy bien. ¿Sombró? Por atrás. Activando. A continuación es bajar profundo para que si uno no vea la respuesta. Las rodillas. Ahora, quedes abajo. Cortas. Haga pequeñas sentadillas. Cortas. Cortas. Cierra el cerebro. Eso es. Cortas. Muy bien. Cuatro. Tres. Se queda. Aguante. Aguante un poco. Tres. Arriba. Solo chompe. El que no pueda saltar. Esta es tu opción. Aguante mis piernas. Pusco mis brazos. Así que manténgase. No dejes de hacer. No dejes de hacer. Ahora, ahora. Tres. Dos. Una. Ok. Ahora vuelve a trotar. Vuelve a trotar. Acuérdense que si tienes un mochila, coló. Todo lo que será. Todo lo que se da. Ah. 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 Solo esto. Solo esto por ahora. Cuando aumenta la velocidad de la música, lo hace más rápido. Tres. Dos. Uno. Más adelante. Ya. Más arriba. Más arriba. Eso. Espanra recta. O sea, que es el pecho. Lo que usted pasa fuera. Cuatro. Tres. Otra vez. Solo rodilla derecha arriba. Solo rodilla derecha arriba. Ascienda. Suba su pierna. Suba su pierna. Este movimiento lo ayudan a llevar también lo que es la zona en mi guía. Cable de pierna. Lo mismo. Suba su pierna. Suba su pierna. Cuatro. Tres. Ahora. Solo sentadilla. Todo bien. Baja y suba. Squat. Lo que estamos es recondicionando. Pero no hemos empezado. Baja y suba. Atrás. Lleva un poquito, chicos. Dos. Eso. Tres. Dos. Arriba. Tomeando ahora. Bien. La rutina de hoy. Aquí está. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete guas. Diferentes. De pies. Boca abajo. Con pesa. Con liga. Con el propio peso de tu cuerpo. Vamos a trabajar. Empezamos. Primero. Entrenamiento aeróbico. Desplazamiento. High knees. Y marcha. Por ahora. Voy. A la cuenta de tres. Desplazo el lateralito por el piso. Tres. Dos. Uno. Ya. Desplazo y toque. Desplazo y toque. Rápido. Vamos a separar mis brazos. Acá. Solo manténlas hacia acá. En este movimiento, por favor. Desplazo y toque. Vamos. Eso es. Vamos. Vamos a mover esos pechos. Piernas separadas. Como siempre. No dejen de moverse. Acá. Eso. Dos. Uno. Ahora. Rodilla. Rodilla arriba. Rodilla arriba. Ahora suma. 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 Mueva sus piernas. No puedo saltar. Este es en opción. Si no puede saltar. Lo hace acá. Vuelva. Ahora. Mira el cambio. Viene la marcha. No marcha ni estática. En tres. Dos. Sepan mis piernas. Comience. Vamos. Acá. Eso. Pute a tus pies. Ya. Toca y sube. Venga. Venga. Siga. Siga. Salta. Eso. Acá. Más rápido. Más rápido. Ajá. Ahora esta banda. Desplazo. Otra vez. Solo son 20 segundos. Ahora rodilla arriba. Rodilla. Una vez. Más. Suma. No pari. Tres. Dos. Uno. Marche. 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 Ya, chicos. Marche. Vamos. Tres. Dos. Vale. Muy bien. Tome agua. Eso es. Si vio. Recupérese. Camine. No se quede en un solo lado. Camine. Ahora. Lo volvemos a repetir. Prepárese. Vamos. Cuenta de tres. Dos. Uno. Ya. Desplazo. Desplace. Prepárese para el cambio. El cambio. Ahora. Camine. Cambie. Rodríguez arriba. Rodríguez arriba. Suba sus piernas. Vamos. Reparece para el cambio Tres, dos Marche 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 Manos en frente Manos en frente Venga Cuatro, tres, dos Vale Muy bien Eso es Ahora, ¿siguió? Simple ¿Qué vamos a hacer? Ahora dos al piso Vamos a trabajar flexiones Vamos a hacer push out Luego, flexiones caminando Luego Tocadas de hombro Y luego combinamos Flexión y toco mis hombros Al piso Todos Vamos A ver Voy Separa mis brazos Lorena Agarra todas las mancuernas Y haz esto Con las mancuernas Haz esto Con las mancuernas Lo demás Separe Tres, dos, uno Solo push up Acá Hágalo Baje y suba Baje y suba Baje y suba Baje y suba Eso es Mírase al frente Opción No digas en el piso Si no Pierna hacia arriba Como usted quiera Por ahora la flexión Por ahora la flexión Nada más Solo la flexión Por ahora Acá Eso Tres Vamos Dos Baje y suba Baje y suba Ah Ah Que me queme ¿No? No Tres Dos Ahora Todo el mundo en plancha Quédese en plancha Usted siga haciéndolo Así Quédese en plancha Aguante en plancha Aguante Ahora voy a dar dos pasos Hacia mi derecha Y hago una flexión Dos pasos Y hacia mi izquierda Y hago otra flexión Vamos Una Dos Push up Izquierda Una Dos Flexión Eso Yo lo voy haciendo Constantemente Dos pasos Hacia mi derecha Y hago flexión Dos pasos Hacia mi izquierda Y hago flexión Ah Lorenzo Siga haciendo este Vamos Que te desgaste Que te cueste Los demás Sigan Paso Push up Paso Eso es Esto es una caminata Y luego agregamos Una flexión De una lagartija Acá Ah Ahora Quédese en plancha Aguante Quédese en plancha Solo plancha Se va a tocar Se va a tocar sus hombros Una Abra sus piernas Dos Tres Lore Tú vas a hacer esto ahora Lore Acá Una Dos Con la mancuerna Subo Y luego la otra Y luego la otra Eso es Así Lo demás Solo se toca sus hombros Acá Simple Vamos Contraer ese abdomen Para que no me va tanto el troco Al mover su mano hacia su hombro Eso es Seguro Que cuesta Que le queme Dos Plancha Quédese en plancha Aguante Resista Y descanse Muy bien Descanse Ahora Presta atención Hacemos La flexión Toco mi hombro La vertija Toco mi hombro Eso lo vamos a hacer Se prepara Al piso Al piso En tres En dos Uno La Flexión Toca su hombro Flexión Toca su hombro ¿Qué pasó? Vamos Acá Bajando siempre a su cola Siempre Los veo Los veo Ven aquí los veo Eso Vamos Erika Intina tu cuerpo hacia el frente Muy bien Te toca así Lori Una Dos Acá Combinado Vamos Vamos Galo Vale que el boli no te dejas todo Dale Sigue Tres Quédese el plancha ahora Aguante Aguante Quédese el plancha Ahora míreme Dos caminos Dos pasos hacia mi derecha Toco mi hombro Dos pasos hacia mi derecha Hacia mi izquierda Toco mi hombro Uno Dos Dos A la flexión Toca su hombro Ahora Flexión Toca su hombro Contrario Acá Push up Toca su hombro Camino Push up Toca su hombro Eso Eso es lo que quiero que hagas Eso ¿Qué pasa Paul? Si te duele el hombro Ah ya Ya Entiendo Entiendo Si Pero puedes hacer sentadillas mientras tanto Si te duele Baje la cola Tres Dos Arriba Apárense Toma agua Toma agua Ok Ahora Agarre su barra Con su manguerna Lo que usted tenga Vamos a hacer primero El manguerda Son mis discos Acá Vamos a hacer solo push Please Sencillo Nada de otro mundo ¿De qué es? Acá Apéreme Solo esto Una Push Hacia arriba Cierra mis push Hacia arriba acá Solo haga esto Cierra sus push Cuando bajen sus codos Van alineados siempre A Sus hombros Los veo Eso La idea es Que si usted tiene algo más pesado en su casa Úselo Porque si va a trabajar con unos discos O mancuernas De dos kilos Y ve que no siente el trabajo Es porque tu cuerpo te está pidiendo más peso El peso no te va a poner grande a las mujeres No El peso te va a ayudar A Bajar tu índice de grasa corporal Y a mejorar más Esa tonificación muscular Reclutamiento de fibras musculares En las rojas Que son las más complicadas Que es la que te ayuda a mantener la definición En todas tus extremidades Siga, siga Acá Eso Vamos todos Acá Que cueste un poco Eso es Eso es Y va Muy bien Suerte Ahora Hacemos clean and press Solo clean and press Para o mancuerno En tres En dos Uno Ya comienza Solo Suplina en tres Acuérdense No va a ser en una sentadilla Solo va a llevar su mano Su mejora en sus hombros Y el impulso hacia arriba Eso es Wow Corrido Nos vemos Vamos Eso es Baje su mano Hágalo Un poco más rápido A ver Paul Paul Si quieres Puedes hacer la sentadilla Y puedes hacer jumping ¿Ves? Jumping jab O hacen lo mismo Sigan haciendo Acá Pero sin Sin peso Acá Squat Eso es Lo demás sigamos 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 Ajá Ahora Baje Hacemos Remo Muy bien Abra más sus brazos Si tiene la barra Y lleve la barra A donde A su ombligo Miren mis codos En la carne Es Horizontal No invertido Aquí Eso Las muñecas firmes Eso Saque su pecho Y movilice su tronco Lo único que usted va a mover acá Son sus manos La barra la lleva a su ombligo Sus escáculas siempre cerradas Sus codos hacia atrás Agarra 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 Perdido señores Tres Dos Una Y paren Ok Ahora Presten atención Ahora vamos a trabajarlo por tiempo ¿Cómo es eso? Simple Diez Perdón Cinco repeticiones de cada movimiento Cinco Push press Cinco Clean and press Y cinco remo Eso es una ronda Vamos a hacer exactamente Siete rondas de eso El que termine Se queda solo haciendo sentadillas sin peso El que vaya terminando ahí Vamos En tres Dos Una Ya Abrazando por la barra Comience Ya Vamos De una vez Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Clean and press Corrido Dos Podemos usar la barra de una vez Así no estás cambiando barrio En el cuerpo Cinco Abra No tengo mancuerras ni pesa Bueno agárrate unas botellas Unas botellas Unos zapatos Cualquier cosa que te pese Para poder hacer este movimiento Acuérdate que te había indicado Que agarrarás unas botellas de agua de dos litros Las llenarás de agua de tierra Y mientras tanto lo puedes usar como pesa Vamos Erika Búscate algo que te pese algo así Por favor Porque necesitamos hacer con pesas también ¿Ves? O bueno Sí Ahora voy a dejar que te guste Lo demás sigue Cinco Cinco Clean and press Acuérdense que cuando hagas un clean and press Suba la rodilla de esa Alejarse tanto De su pecho Cinco Arremos Dos Tres Cuatro Cinco Vuelvo otra vez a hacer lo mismo Dos Tres Es un trabajo De tiempo De resistencia Ahí es Tiene un par Y plantea hacer Las siete rotas por día Cinco Vamos 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 perdiendo el tiempo ¿No? De su posición Cinco Llevo tres Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vuelvo Dos Separe sus manos siempre Tres Cuatro Cinco Eso A ver Eso es Muy bien Esas botellas Te pueden funcionar como peso Mientras tanto Y cada vez que necesitemos usar Barras o mancuernas Agarras esas botellas De dos litros de gaseosa Te llenas de agua De tierra De arena Y te va a pesar Mientras te compres las mancuernas Eso Vuelvemos Con el clic Llevo cinco Otra Cinco acá Un Tres 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 Vean las cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso Muy bien Esto va a terminar Sus sentadillas Normales Sin saltar Y sin beso Cuatro Cinco Cuidado mi sexta Si va a terminar Toda la sucescua Cinco Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Ahora me queda la última A mi Si ya no terminaste La sentadilla Cinco Tres Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Remos Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Si ya terminó Vaya haciendo Sus sentadillas Rápidos Precisos Vamos Los veo Saca tu pecho Andrea Trata bien tus escápulas Flexiona más tus piernas Érica Al bajar Dos minutos Perdón Diez segundos Me están haciendo Yo voy refrescando acá Tres Tiempo 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 Ok Muy bien Ahora Trabajo de piometría Para eso les había colocado que hicieran solo sentadillas Miren Vamos a hacer solo squat jump La sentadilla saltando El que no quiera saltar no salte Marque el movimiento Y luego hacemos back lunge Tijera hacia atrás saltando Cuando yo le diga cambio cambiamos Repárense Por acá Sin peso Tres Dos Una Vamos a bajar y suba Eso es Acuérdense que la sencilla haciendo la sentadilla sale desde un squat El salto Me impulso con mis manos a salido y caigo Acá Estoy Ven acá No quiero saltar Eso Eso Sigan haciendo su squat Si no quieres saltar Suba los talones con opción Con opción Subir los talones Si no deseas saltar ¿Siguió? Ahora quiero que se quede abajo Trabajo isométrico Abajo Estén a sus brazos Eso Aguante Baja ahorita Baja La idea es que le queme Que le queme acá un poco Quédese ahí Quédese ahí Resista un poco más Resista un poco más Trata de aguantar De arriba Muy bien Si no Quema Quema Ahora Hacemos back lunge Dos opciones No quieres saltar No salte ¿Ves? Si no Salta Vamos Pierna atrás En tres Dos Comienzo Vamos Una Dos Miren la pausa que vamos a hacer acá ¿Siguió? Con una pequeña pausa Me impulso hacia arriba Eso es Bajo mi rodilla Mi mano Una polea Para saltar No quiero saltar Hago esto No quiero saltar Hago esto Y eso es Wow 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 Dos Y Vale Ok ¿Siguió? Ahora ¿Siguió? Que sencillo Nada en otro mundo Ahora Combino Hago Cinco Cinco Squat Cinco Back lunge Bates Vamos En tres Vamos a seguir haciéndolo Termina su cinco Termina su cinco Y vuelva Hasta que al invito En tres Dos Uno Ya Cinco Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Ahora Una Una Dos Tres Cuatro Con pausa Cinco Ahora Cinco otra vez Cinco Vamos Una Dos Tres Cinco No quiero saltar Dos Suba talones Cuatro Cinco Una Acá Dos Tres Cuatro Cinco Una más Una más Que queme Dos Tres Cuatro Cuatro Pare Muy bien Piernas Debe de quemarle ¿Cómo se siente? Camine Camine Chicos A ver Uy Viene algo bonito Vamos A caminar En el piso En plancha A ver Busca su colchoneta Tenga ahí Eso Eso Y nos vamos Al piso El trabajo aquí Va a ser más Que todo Addominal Addominal Póngase en plancha Boca abajo Ok Si dale Fabi Tranquila No te preocupes Amiguitas Ya me dijiste Lore Tú te puedes quedar En plancha Boca abajo Vamos Tres Dos Uno Miren mis manos Mis manos van así Bajen sus teléfonos Para verlos Para verlos a todos Bajen En tres Un Miren mis manos Acá Acá Cruzadas De perfil Así Tomi Para allá Mira mi brazo De atrás Uno Dos Atrás De atrás Al frente Un paso Miren mis pies Cuando voy hacia atrás Llevo mis talones hacia atrás Cuando voy hacia adelante Llevo mis talones hacia adelante Solo esto Si ve Bajando la cola Siempre Separen sus manos Wow Solo quiero esto Mirada al frente Los veo Baje la cola Eso es Es un camino Si hayas que mantenga su tronco Abajo Su cola alineada con su tronco Recta Recta No suba la cola Porque pierde la tensión en el abdomen Siga, siga, siga aquí Siga, sigo Miren Una Dos Como si nos estuviéramos arrastrando Con algo Vuelva Miren mis pies Miren adelante Lo voy hacia adelante Baje su cola Siga 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 Amoradito Mirada al frente Baje la cola Tres Dos Dos Uno Plancha Nada más Plancha 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 Miren mis manos Una Y dos Una Y dos Sin tocar el piso A ver Paul Podemos hacer giros rusos Paul Paul de acá Hacen los rusos porque se trabajan por los oídos Los demás En este movimiento Una Mira Mira mi tronco Mira la forma de las piernas Mira Pivotera Sigo Siga A ver Baje la cola Aprete el abdomen Tres Dos Ahora Cambio de brazo Brazo contrario Una Miren Dos No toca el piso A regresar Siempre suspendido Wow Ah Ah Y sigue haciendo giros rusos Paul No le te queda que el planche igual Los demás Veo Ajá Tres Dos Tiempo Muy bien Paren chicos Paren Ahora Agarren sus discos Se sientan Agarren sus discos Ya lo tienen Javi ¿No? Acá Pácil Mírenme Abro mis manos Me acuesto boca arriba Eso Uno Cuidado Dos Haga que sus Sus brazos No van a tocar El piso al caer Ajá Tengo Flexión y subo Eso Si yo Cuando baje Haga que su espalda No choque Tan fuerte Con el piso Sigan haciendo Sigan haciendo Tocame Wow Eso es Ahora Me acuesto Subo mis piernas Subo mi brazo Viene Ahora Una No toque el piso nunca Dos Ahora Tres Wow Cuatro Wow Suba Suba el tronco Suba el tronco Lo que más pueda El trabajo se localiza En los dos primeros abdominales Debajo de su esterno Ahí Los dos primeritos Los primeros que salen son eso Los últimos son los obvios y cerratos Esos son los últimos Eso es Aguante Pare Muy bien Si vio Nada en otro mundo Ahora Presta atención Vamos a hacer una bicicleta Miren mis pies Atrás A ver Acerque saca un momentico Para la foto Antes de que Fabi se vaya Venga Acérquense rápido Para saber Con la foto yo tomo lista De quien hace Y quien no hace ¿Ves? Así que cuando le llegue El mensajito De que usted no hizo la clase Que le deje la evidencia Es porque yo me fijo Por la foto ¿Si ve? Tres Dos Uno Sonrían chicos Voy a bajar Tres Dos Uno Voy Vamos Listo Fabio Gracias por estar Nos vemos Lo que más Fíjeme Corredores Míreme Una Dos Tres Cuatro Tiro 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 sus piernas A ver Tú solo aplica Se dedos arriba Lore Eso O desplazamientos laterales Lore De un lado al otro Mucho mejor Eso es Ajá Fuerzo Eso es Y yo Aquí va a limpiar usted El piso Con sus nalgas Eso Hola Cochoneta Este ejercicio Se llama Pulidora Bueno yo le puse ese nombre Acabo de inventar Pulidora Pero es una bicicleta Que trabajo Quitando Nada más Acá Pero claro Este ejercicio Es sitio No hombre Porque cabe Y pinta arriba Eso es Vamos Acá Eso Ahora Quédate en un solo lugar Eso Rápido 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 Al centro Acelera Mueve tus piernas Mueve tus piernas Sigue haciendo Ajá Tres Dos Uno A tu izquierda Ahora Y para Muy bien ¿Sinio? Si lo que es sencillo Dale Otro mundo Y nos hemos hecho Ninguna Una repetición De ese ejercicio Que ustedes saben Cuál es El innombrable Ni uno Ni uno Ahora Busque su liga O si no Sus discos Si no tiene liga Use discos A ver Vamos a ver Liga Sus discos O sus botellas Vamos A ver Ya estamos Arriba Párense 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 Ok Voy Los que tienen discos Lo hicimos al vuelves Acuérdense X Igual lo que tiene en la liga Písela Volviendo la X Un trabajo de core Llevo mis codos A mis hombros Acá Acá Miren mi cuerpo Se inclina Se inclina mi cuerpo Esto es lo que quiero Acá Este es el primero Con disco Ajá Los que no tienen disco O lo que quieren hacer Con la liga Vayan así Ustedes Pisa Doblo acá Inclino mi cuerpo Llevo Miren Si ves Mis codos A mis hombros Saco mi pecho Esto genera tensión La idea es Que no te muevas Fíjese No te muevas Solo vas a mover los brazos Nada más Solo los brazos El tronco Se mantiene firme A ver Acá Sigue haciendo Acá Mirenme Aquí estoy ¿Verdad? Me inclino Miren Solo muevo mi tronco Mi brazo Nada más Mi tronco Se queda en móvil Acá Solo Mi tronco No se está moviendo Ey Ya Ya papi Vamos acá Sigue Solo esto Acá Tres Dos Una Vale Ok Vale Ok Ahora solo aperturas Con ligas O con los discos Como quiera Acá Ahora Solo ahora Acá Separo mis manos Completo acá Sigue Abro Abro Cuatro Tres Dos Ahora me inclino Hago el primer ejercicio Este solamente Acá Sigue Hacia atrás Controle su movimiento Tres Tres Cuatro Tres Dos Uno Ahora Abro Unas Dos Tres Me parece Para buscar su silla Muy bien Vale Ahora Busca su silla Señores La silla Suya Vamos a hacer tríceps De foto Al fallo Al fallo ¿Cómo es eso? Usted va a hacer Va a hacer Cuando sienta Que ya no pueda Ahí usted va a parar Eso es lo que vamos a hacer Ok Sigo la punta de los pies Acá Acá Bajo y subo Acá El que no tenga la silla Sencillo Puede agarrar sus mancuernas Ve Y puede hacer esto Acá Puede hacer esto Acá Cierra mis codos Y subo Acá El que no tenga la silla Con su disco Los demás sigan haciendo ese En que le acabo de ubicar con la silla Vamos Baje y suba Muy bien Cierra sus codos Los veo Los veo Los veo Punta de sus pies Váganse arriba El trabajo tiene que focalizarse Solo acá 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 Suba Cierra los codos Vivi Vamos Un poquito más rápido A ver Eso Más arriba El disco Lore Pégate más Pega más los glúteos a la silla Jire Tres Dos Uno Paren chicos Paren Ya Sigo Ahora Presten mucha atención Sigo Sencillo lo que estamos haciendo Ahora vamos a hacer el walk Vamos a escoger Un ejercicio de cada grupo muscular Que hicimos ahorita Aquí está Aquí está Aquí está Primer ejercicio Vamos a hacer Se los voy a poner acá también en el chat Vayan tomando agua Desplazamientos laterales Ese es el primero Ese es el primero El segundo Hacemos push up Solamente Sencillo Solo flexiona El tercero Hacemos clean and press Clean and press El cuarto Toby Clean and press El cuarto Vamos a hacer Squat jump Y el quinto Vamos a hacer Aquí sí vamos a hacer Burpees Ahí está Está anotado Sencillo ¿Cuántas repeticiones por cada uno? Solo cinco repeticiones Cinco repeticiones nada más Vamos a hacer Cinco desplazamientos laterales Cinco flexiones Cinco clean and press Con la barra Cinco squat jump O sentadillas Saltando sin saltar Y Cinco burpees Ah es que lo envié Creo que fue a Ah lo envié Copiar Lo envié mal Ok Es que se lo pasé Creo que fue a Erika Que loco yo A ver Ok Chicos Como les dije Vamos a hacer Cinco desplazamientos laterales Vamos Ya les voy diciendo ya En tres Dos Uno Cinco desplazamientos laterales Ya comience Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco flexiones Cinco flexiones Ya sabe lo que tiene que hacer usted Cuando termine Haga su estiramiento Chicos Chao Chao